El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, socializó con la comunidad del barrio Villa Melisa la obra de mejoramiento locativo del Biblioparque David Sánchez Juliao. En esta obra, la administración departamental invertirá más de 960 millones de pesos para intervenir los puntos críticos y recuperación del espacio que es de gran beneficio para la comunidad. Queremos recuperar el espíritu de esta obra para que cientos de familias compartan en un espacio renovado, precisó el gobernador Orlando Benítez. Cabe destacar que una vez entregada la obra, se abrirá espacio para que la registraduría tenga un espacio auxiliar para la atención de la comunidad. Asimismo, junto a la Secretaría del Interior y la Fuerza Pública, garantizarán la seguridad y el orden público en la zona. Informando a tu lado. Informando a tu lado.